Música Roto estaba mi corazón Pero tu mano me rescato Del polvo yo nacer La salvación en ti encontré Tu amor no puedo expresar Te seguiré por la eternidad En tu gracia caminaré En libertad siempre viviré Si en ti, en ti, en ti Soy libre, se he saltado Se he saltado Tu amor, tu amor, tu amor No se acabó Oh, 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 oh Tu vivo estás en mí No hay nadie en tu lugar Te necesito, Dios Eres mi libertad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh